Hola amigos de Canal Mi Gente TV, yo soy Riva y estoy aquí presentándoles mi nueva canción Dolce, un hip hop muy divertido y enérgico para todos los Candyman allá afuera. Sí, así es pues desde muy pequeña me gustaba entretener en las fiestas familiares, era quien salía a bailar, a cantar, me gustaba jugar con mis amigas del edificio, me encerraba en mi cuarto a saltar en la cama a cantar con el cepillo en la mano literalmente y a medida que fui creciendo me fui dando cuenta que esto no era solo un hobby o solo algo por hacer en mis tiempos libres, sino que era una vocación, a los 12 años empecé a tomar clases de canto y cuando salí del colegio dije definitivamente esto es lo que quiero hacer el resto de mi vida y empecé a estudiar música en la universidad y a partir de eso desde hace unos años empecé a buscar productores, a revisar mis canciones, todo para darle forma al proyecto que hoy ya conoce. Recibir esa noticia de estar nominada en unos premios tan importantes como los Kids Choice Awards que yo veía desde pequeñita en la televisión en Nickelodeon, decía ay que rico algún día estar en esos premios y darme cuenta que la nominación era en esos premios, mi primera nominación internacional pues fue algo muy muy lindo, yo lo tomo como el mejor augurio para todo lo que viene. Bueno Dolce es una canción muy divertida, es una canción que yo defino un poco como un hip hop por su estructura, un poquito rapeadito y la versión que hoy están escuchando que es la versión acústica es como un resumen de toda la esencia de Dolce, que es una canción que habla de ese Candyman, le cantó un Candyman que me vuelve loca, que me emociona y que con el que quiero pasar todo el tiempo del mundo. Mi manager se enteró que venía Miley a Colombia y dijo voy a buscar contacto con el empresario, desde allá la misma Miley Cyrus con su equipo deciden quiénes son los teloneros para cada concierto. Y faltando una semana para el concierto nos llamaron y nos dijeron Riva eres tú la encargada para abrir el concierto, fue algo súper emocionante además porque yo a un novio lanzaba el primer sencillo y fue mi primera presentación realmente como Riva, entonces fue muy lindo, tuve una recepción muy cálida de todos los bogotanos, eso fue sorprendente para mí, me encantó, es un día realmente que nunca olvidaré. Bueno con Dolce viene ahorita el lanzamiento del video en exclusiva para MTV y para Nickelodeon, viene también trabajo fuerte de promoción, de prensa, realmente quiero que la música de Riva sea conocida en toda Latinoamérica, entonces estamos trabajando fuertemente con todo el equipo, nos están haciendo como coqueteos de otros países, entonces estamos ya buscando acercamientos para llegar a toda Latinoamérica. Les dejo mis redes sociales para que la escuchen y vean el nuevo video, no se lo pueden perder, en Twitter arroba Riva Pop Music, en Facebook www.facebook.com slash Riva Pop Music, también YouTube Riva Pop Music, así que no hay excusa, todo Riva Pop Music en Instagram también para que me vean, nos vemos, un beso lleno de pop. Mi corazón va volando muy rápido, Corre sobre el aire, Corre sobre el aire, Corre sobre el aire, Va llegando hacia ti amor, Quiere conectarte, Quiere conectarte, Quiere conectarte, Voy detrás de él intentando no dejar que se escape la emoción, No contengo sentimientos, Yo me muevo bajo el sol, Yo me muevo bajo el sol, Sento lipstick rosa, Me siento peligrosa, Me siento peligrosa, Yo en tus manos, No pienso en otra cosa, Dejemos ser mi imaginación, Ready for me, Voy, ¡Aquí voy! 5ł, Quiero llevarte a lo insuperable, 5ł, Siento que me das algo inexplicable. Ah, dolce, dolce Candyman, tu aroma es tan sensual Estás tan fine que no dejo de pensarte Dolce, dolce Candyman, me excitas más y más Nada es too much cuando llega ese momento Dolce, dolce Candyman, tu aroma es tan sensual Estás tan fine que no dejo de pensarte Dolce, dolce Candyman, me excitas más y más Nada es too much Mi corazón va volando muy rápido Corre sobre el aire Corre sobre el aire Va llegando hacia ti, amor Quiere conectarte Quiere conectarte Corre sobre el aire Chisas Lewrio Coloque almostno 망 accepted Ven Contin